y acá se comprometió por ahí con una botellita para los servidores de internacional canal show con las iniciales 6s para quitarnos el niño para Lidia Redero y que la quiere un chingo ahí está para ella, pidió el amor a Inés también este señorón y la gente que le ayudó por acá vámonos con algo de Héctor Martez, un oaxaqueño que escribió sobre estos temas en 1978 lo recordamos juntos y esto se llama ¡Amor! ¡Ay viejo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! para ofrecerte noches divinas con mi experiencia pues me sobra valor y te confieso ahora que esta vez es de ti la gran señora Sé que junto a tú eres muy joven Sé que en realidad ya estoy más viejo pero te puedo amar ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! para hacerte feliz con este amor añejo solo te pido que seas conmigo, sea mi sincera y así por siempre serás mi amante y mi compañera solo tienes que ser de una buena mujer y así conmigo mi amor ni nada me faltará Presiento que hasta mi corazón ha llegado a la voz porque cuando te vi en el huevo sencillo no te necesito al contemplar un muerto de reír y tu mundo de mirar no puede contener mis ansias de vivir no es buena Sé que junto a tú eres muy joven Sé que en realidad ya estoy más viejo pero te puedo amar te puedo amar cuando tú quieras cuando tú quieras ser feliz con este amor añejo solo te pido que seas conmigo, sea mi sincera y así por siempre serás mi amante y mi compañera solo tienes que ser de una buena mujer y aquí conmigo mi amor ni nada me faltará porque aquí conmigo mi amor ni nada me faltará yo te puedo amar si te pido que45 y yo te gusta y tu winner yo te puedo amar así por siempre devo amar porque aquí conmigo mi amor